Música Hola, bueno, acá estamos en un nuevo video Hoy vamos a hablar de pepinos El pepino es una de las plantas que se puede producir en cualquier lado Tenés una pared, la podés hacer que cuelgue de la pared No tenés pared, querés que vaya por el piso, puede ir por el piso El pepino se cría en cualquier lado Con tierras con muy poco nutriente vas a obtener siempre buenos pepinos El pepino sí tiene algunas enfermedades como el oidio que a veces lo ataca Pero en realidad es una de las plantas más nobles Yo acá en este caso maté las arvejitas cortándole las pastas Cortándole los pies, o sea cortándole las raíces De esta forma, entonces ellas mueren y acá mismo van cayendo al lugar Y ahí planteé una planta de pepino En este lugar, la planta de pepino Que sola viene y se va trepando Miren como se va trepando Por este enrejado que hice y se va trepando También por los restos que quedaron de las arvejillas O sea, ni bien ya que terminamos un ciclo de una producción Continuamos con la otra Miren, esto es una planta de pepino que debe tener Desde que la plantea la semilla debe tener 40 días 35 o 40 días Y miren ya como empezó a dar los primeros pepinos A ver si se ve por ahí Este es un primer pepinito Que de aquí 3 días, este pepino ya está terminado Miren, todavía tiene la florcita en la punta del pepino Miren el pepinito chiquitito Y sigue floreciendo Y ella así sucesivamente va a seguir criando Acá en este lugar tengo 4 plantas En este lugar tengo 4 plantas de pepino Con 4 plantas de aquí un mes Esto va a estar todo lleno Va a estar todo lleno de hojas y pepino Este lugar va a haber sombra Porque acá tenemos Quiero mostrar la otra planta Esta es otra planta que ya está, miren Está viniendo Va a empezar a crecerse Va a empezar a ir para arriba Ya también está produciendo pepinitos chiquititos Acá abajo Son muy chiquitos Acá de este otro lado tenemos la otra Tenemos la otra que también, miren La floración que está teniendo Ya tiene pepinitos chiquititos Acá En este lugar Y acá tenemos la otra Que como está entre unas cebollas de verdeo Que dejé para flor Está viniendo como con un poquitito que le cuesta ¿Por qué le cuesta venir? Porque no le da bien el sol Esto de aquí Una semana O sea, se corrige el problema Porque acá ya ella empieza a aparecer Y empieza a ver el sol A esta altura Cuando las hojas acá empiezan a atrapar La luz solar Empiezan a generar la fotosíntesis Y ella va a crecer rápidamente Bueno Estos son los pepinos que tenemos en casa Y es lo que vamos a consumir este año Vos también podés producir pepino Así que Preparate y hacelo Listo Chau 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 chau